poder disfrutar de su amor y de su poder yo creo que en esta hora todos amamos al Señor con todo nuestro corazón, amén vamos a hacer las formas, vamos a seguir alabando al Señor y el Señor, ¿se amamos listos? no hay más salida de la fiel, así te abonamos así, Dios mío, muevas ahí o te abonamos así, Señor te busqué, te busqué por todos los males, nadie me dio ese amor y nadie me dio, nadie me dio ese gran amor sí, Señor, y te conté, y te conté y me quise hacer puedo vivir, puedo vivir solo a ti voy a cantar en la estrella y voy a cantar yo voy a avanzar tu gozo me va sí, voy a decir y gritar que tú eres real te amo te amo y te salto ahora me riego por estar contigo y te amo y te doy y nunca me lanzaré yo voy a cantar en la estrella yo voy a cantar en la estrella yo voy a cantar en la estrella y quiero vivir no quiero vivir solo para ti por eso voy a cantar en la estrella y voy a cantar yo voy a lanzar tu gozo me da sí, voy a decir lo más que puedes dar y te amo y te salto ahora me riego por estar contigo y te amo y te suelto ahora me salvo y dame gracias me amo y te amo y te salto ahora me riego por estar contigo y te amo y te amo y nunca me riego por estar contigo y dame gracias ahora me riego por estar contigo y te amo y te amo y te amo